El otro día nos pasó lo mismo y sobre todo me parece que tiene que ver con el manejo de la pelota si uno, inclusive hoy fuimos mejor que el otro día en una cancha más fea el otro día en una cancha más linda como la era de juventud defendimos bien, fuimos ordenados pero en el momento de tener la pelota para jugar no lo hicimos bien y eso no podíamos hacer notar el hombre más que teníamos tal vez lo hacíamos notar porque la recuperamos más rápido porque ellos se cansaron más pero no a la hora de jugar de cualquier manera nos quedaron un par de mano a mano no tanto por el juego pero quedaron mano a mano que no supimos liquidarlo y bueno, si uno lo convierte en el arco contrario en cualquier jugada que ellos la tuvieron también podían haber ido el gol de ellos A ver, ese orden se vio, se vio nuevamente ahora innovando con esta línea de tres porque las últimas veces que te habíamos visto tenías cuatro claro, Diego te lleva a poder armar esa línea de tres con además dos zagueros que son muy rápidos muy buenos en el mano a mano como también lo son Ferran y Lega Raldes Sí, yo lo he implementado antes en esa búsqueda de encontrar soluciones y no quedarme con solo con cambiar de jugadores sino que buscar otras soluciones y bueno, si ustedes miran los primeros partidos donde recibíamos muchos goles los partidos no eran preciosos tres a dos perdíamos tres a dos ganábamos en realidad eso no se puede dar siempre porque te encontrás un día con Facundo que nos hace dos goles y entonces bueno, había algo que tenemos que hacer nosotros y bueno, la búsqueda fue encontrar una línea de tres que en un momento no jugaba Diego y con dos carreros que en definitiva se transforma en línea de cinco como nos pasó con Jumetú nos dominaban y quedamos con línea de cinco y no nos veíamos dominado en un sector de la cancha, en el área de repente nos dominaban en el medio juego pero no en el área y bueno, y Diego la verdad, le da una calidad a el juego diferente porque tiene un juego aéreo porque es rápido es seguro, es fuerte y bueno hoy en la liga pasa a ser de los mejores zagueros y nosotros lo incorporamos entonces creo que a nosotros nos aporta mucho pero bueno nos está faltando jugar mejor y los jugadores los tenemos o sea que ahí entre ellos y yo somos los responsables yo darle más tranquilidad y ellos poder aplicar lo que saben hoy Villar fue un poquito que rotó mucho porque arrancó por dentro terminó por fuera le faltó su socio hoy que es Monjarra Rodríguez si Villar no estaba jugando que siempre lo comento que hay varios jugadores que si cambiaran de entrenador jugarían porque eso pasa con todos a veces yo le digo que no salen por estar jugando mal sino porque es una variante en el juego y a él creo que en los partidos que había entrado de repente no había entrado todo lo bien que podía y tal vez necesitaba jugar de arranque hoy jugando arranque se notó que él lo puede hacer mejor lo cual me genera un problema lindo él todos los años jugaba por dentro yo siempre lo ponía por fuera y bueno al final por fuera jugó muy bien hoy por dentro no estaba jugando mal sobre todo en el segundo tiempo en el primer tiempo más o menos pero bueno da una variante linda y buena pegada y agresivo pero no está faltando en otro lugar en la cancha hay otra elaboración y otra pausa y más paciencia capaz que estamos muy ansiosos en busca del resultado y no en busca del juego y ese camino que en realidad tiene que ser al revés jugar mejor para conseguir el resultado nosotros estamos queriendo conseguir el resultado primero es un tema de ansiedad y tal vez es un cuadro que no está acostumbrado a ganar que eso es un tema los cuadros que están acostumbrados a ganar tienen otra paciencia que saben que a la larga llega el resultado nosotros ahora creo que le dimos una seguridad defensiva que nos permite también jugar con otra tranquilidad así vamos ganando o sea si vamos ganando sentir la sensación de que no es tan fácil hacerte un gol y eso me parece que por lo menos es un camino de mejorar y el campeonato es largo y todos los rivales son fuertes nosotros venimos entrenando bien que también eso a la larga hoy se notaba una buena condición física a pesar de que estaban los dos cansados se notaba que nosotros teníamos ese plus en lo físico y tiene que ver con eso con la continuidad del entrenamiento y la existencia de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video.